¡Papá! 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 Se siente el deseo de todo esto, querer ayudar y aprender más que todo. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué herencia! ¡Papá! 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 Y está cosechando allá con mayor eficiencia en la vida real. están apoyando el profesor de voluntariado y por otro lado a ustedes que son el desafío de todas las funciones si ustedes no eligen ser mejor y que aprender esto no sirve de nada es una forma auténtica de entrega de compromiso con ustedes gracias por el apoyo para ellos a mi voluntario 2 1, 2 bravo, bravo un trabajo específico cada uno una persona iba puliendo la madera otra iba cortando las partes que necesitábamos ellos están pensando en hacer eso y lo estamos haciendo ya está en curso en nuestro segundo modelo trabajo en equipo y poder ayudarlos a los muchachos de las aldeas mejorándole todo porque no queda ninguna silla queremos hacer una mesa para que trabajemos ajá, lijar y pintar nos divertimos mucho juntos voluntarios TIGO y jóvenes de aldeas infantiles SOS fabricamos muebles con un mensaje de equipo solidario y conciencia por el reciclaje unimos nuestras manos y esfuerzo para que aprendas un oficio digno somos tus amigos TIGO apoyando tu crecimiento personal bellas sensaciones bellas sensaciones pixel a pixel conectamos corazones sumando sorpresas y emociones pixel a pixel vamos a construir con amor una Bolivia mejor contigo Oh, oh, oh.